Saludos y bendiciones para el programa número uno, seguimos cambiando, y el periódico Alta Gama, nos encontramos aquí con el catedrático, el funcionario eficiente, una persona que ha marcado un antes y un después en Promipime, Fabricio Gómez Mazara, bienvenido al municipio de Los Alcarrizos. Gracias, encantadísimo de estar en este municipio, que es el municipio del futuro inmediato, y digo que es el municipio del futuro inmediato, porque la inversión pública va a cambiar toda la geografía económica de Los Alcarrizos. Yo le decía a los amigos que le cuenten a sus descendientes cómo eran Los Alcarrizos antes de, y cómo van a ser Los Alcarrizos luego de esta inversión en infraestructura y en servicio que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinadero. En el día de hoy, vía Promipime, autorizamos a más de 95 millones de pesos en financiamiento para los micro, pequeños y medianos empresarios. En una comunidad pujante, que repito, una comunidad que va a tener pronto una línea de metro, ya tiene funcionando un teleférico, y pronto una avenida de la circunvalación que la va a conectar prácticamente con las principales arterias vehiculares y comerciales de todo el país. Eso es así. El presidente Luis Abinadero ha impactado de forma positiva el municipio de Los Alcarrizos, teleférico, metro, calle Nuevo Camino, y ahora con Promipime impactando más de 95 millones de pesos en préstamos el día de hoy. Sí. Más de 618 personas impactadas, pero vemos que el 77% son mujeres, Patricio. Sí. Tú sabes que una de las características de Promipime es que la mayoría de nuestras clientas son mujeres. Y eso tiene un impacto económico y social, porque cerca del 40% de los hogares monoparentales en nuestro país está dirigido por mujeres. Entonces, cuando las mujeres que gestionan mejor los recursos que los hombres... Atención al tagado. ...pues pueden no solo mejorar su estructura productiva, sino la calidad de vida de los miembros del hogar que dirigen. Fabrizio, entonces las mujeres pagan mejor que los hombres. Sí, sí, sí. Son mejores pagadoras y usan más eficientemente los recursos financieros. ¿Tres es fundamental en los que está trabajando Promipime en este momento? Bueno, la innovación tecnológica para mejorar los servicios, también la comunicación y la promoción, que es lo que estamos haciendo. Y tercero, la mejora de la infraestructura, para que cuando nuestros clientes lleguen a las sucursales, entiendan que este es un banco pequeño microcrédito, pero que dignifica a través del servicio a las personas. La eficiencia se hace presente hoy en el municipio de Rosacarrizo, Compromipime. Más de 95 millones de pesos en préstamo, más de 618 personas impactadas. Señores, ha llegado el cambio absoluto aquí. ¿Tu expectativa para el 18 de febrero, las elecciones? Bueno, yo creo que es algo que todas las encuestas están planteando, que dicen, y creo que vamos a hacer efectivo las expectativas de la mayoría del pueblo dominicano expresada en las encuestas. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno y todos sus alcaldes y alcaldesas van a tener una mayoría importante. Y la van a tener porque el cambio también significa un compromiso con mejorar la calidad de vida de las personas, que es el mandato central del presidente Luis Abinader. Fabricio Gómez Mazara, aquí en el municipio de Rosacarrizo, un funcionario, repito, eficiente, un funcionario que lleva la directrice de nuestro presidente Luis Abinader. Un mensaje a esa persona para que se levanten temprano el domingo a votar. A votar, a ejercer el derecho y el deber ciudadano con el partido de su preferencia, que sabemos que mayoritariamente es el partido revolucionario. Muchas gracias Fabricio, para Altagama y seguimos cambiando.